La construcción de un secadero de arroz avanza en el municipio de Medialuna. Con capacidad de beneficio de 37 toneladas diarias del cereal, el mismo sustituirá importaciones. El cual lo ejecuta la empresa de construcción y montaje de Grauma. En este momento la obra se encuentra a un 70% de ejecución. En la cual en este momento se trabaja en el montaje de todos los equipos tecnológicos, ya sea las conexiones entre equipos. Y en la parte civil se trabaja en la ejecución de todo lo que es oficina y los demás objetos civiles que necesita la obra. La importancia de este secadero es que generará menos gastos y más ingresos para los productores, a la vez que asegura un grano de calidad y humedad necesaria sin materias extrañas hacia el proceso. Humberto Arzuaga, en directo.